Yo te juro que disfruto más estando de gira que estando tranquilo, boludo. ¿Sí? Soy esa persona que si está muy tranquila se pone nerviosa, ¿viste? Digo, no estoy haciendo nada, la puta madre, te voy a hacer algo. ¿Te cuesta descansar, irte de vacaciones? Uf, un chingo. O sea, no me cuesta irme de vacaciones, me gusta también tomarme tiempo para mí y todo. Pero no sé, es como, todo el tiempo siento que puedo estar como, como que me llama esa creatividad. O sea, hacer una canción, escuchar un beat, hacer esto, hacer lo otro, pensar en un video o escuchar música nueva, nutrirme. Realmente tengo, por suerte, tengo un día a día bastante piola y bastante sano. Entreno un montón. ¿Qué entrenas? Boxeo. ¿Boxeo? Entreno mucho hace más o menos tres años, cuatro años. Ok. Más que nada, también para, sabiendo lo que conlleva tocar, una gira, el cuerpo. Más allá de un gusto propio del físico que tenemos todos los humanos. ¿Y entrenas diario? ¿Tienes un coach que...? No, estoy entrenando solo ahora. Antes entrenaba con coach. Creo que voy a empezar de vuelta con coach. Pero es difícil, es difícil en las giras y todo eso mantener. Así que estoy tratando, siempre que vengo acá en los hoteles, voy al gimnasio en todo, que entreno, como bien. Sí. Pero después también, ¿viste? Si no estoy en mi casa haciendo algo productivo, estoy en el estudio, o estoy con los pibes planeando algo, o estoy con mis ñeris de video, flasheando un video, o ayudando a mi amigo Camilo con su carrera que también se va a lanzar. Entonces estamos como, estamos todo el tiempo queriendo hacer algo. Somos muy manejas, tenemos mucha ambición. Y eso está bueno, ¿viste? Está bueno también disfrutar, es algo que me cuesta mucho a veces descansar, ¿viste? Decir como... Pero bueno, también eso nos hace seguir para adelante todo el tiempo. Y cuando se te ocurre una idea, ¿qué haces? O sea, ¿para una canción la escribes? ¿Guardas una nota de voz en tu WhatsApp? A veces a las 5 de la mañana, amigo, a las 5 de la mañana se me ocurren las mejores melodías. Sí. Y capaz me estoy a punto de dormir y digo, no, si no la grabo ahora, me lo olvido. Y te vas, ¿tienes un estudio ahí en tu casa? Estoy armándolo, estoy armándolo. Eso estaría buenísimo, o sea, voy y me lo grabo al toque. Al toque. Sí, 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 quiero hacer eso. Entonces te grabas una nota de voz y pa'l siguiente día te acuerdas y ya la... O le mando esa nota de voz a Tatol, a mi productor, y lo vamos creando juntos. O, no sé, ahora también tengo un piano en mi casa, así que flasheo ahí con las melodías y todo, pero... Cada vez quiero más, ¿viste? Quiero aprender a hacer beats, ya grabarme sé, ahora quiero aprender a producir bases yo también. Porque siento que tengo, no sé, algunas cosas en mente que a veces es difícil explicar para que las haga otro, entonces, está bueno. Mi madre toca el piano también, yo sé un poco de piano, toqué la batería y siento que puedo como desarrollar capaz ese... Ese músculo. Exactamente, exactamente. Gracias.